Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana trabaja en el desarrollo del campo. Esta vez la Comunidad Luz de América de la Parroquia San Carlos del Cantón Joya de los Hachas se benefició con la entrega de 23 motoguadañas, que servirán para las labores agrícolas de los campesinos de esta localidad. Antes de la entrega, los técnicos de la Dirección de Fomento Productivo iniciaron el proceso de capacitación técnica a los beneficiarios de este sector, ya que ellos deben aprender el manejo de estas herramientas. La satisfacción de la comunidad beneficiada por la entrega de la maquinaria agrícola se la demuestra con palabras. Ellos dicen que esto les ahorrará tiempo y dinero. Nos va a facilitar, es decir, lo que se implementaba unos cinco jornales en una hectárea nos va a facilitar que con una persona en un día o dos días máximo se va a terminar una hectárea de limpiar. Entonces eso favorece al sector económico de la familia. Ahora va a ser más fácil, va a aumentar más la producción y creo que es el objetivo de la prefectura. El señor viceprefecto Rodrigo Román fue el encargado de la entrega del equipo agrícola a la comunidad. En nombre de la compañera Lupita Iori, los señores consejeros, servidores provinciales y en el mío propio como su viceprefecto, le hago la formal entrega de este proyecto esperando de que se dé el cuidado y se dé el apoyo, le sirva de apoyo para usted y toda su familia. Felicitaciones. Además, expresó que el pueblo está capacitado para decidir y priorizar sus necesidades. Son máquinas compradas con el presupuesto participativo, una decisión sabia de todos nuestros agricultores, de nuestros productores. Gracias a Dios, nuestro pueblo está capacitado, sabe lo que quiere, sabe decidir y sabe primeramente priorizar sus necesidades. Los beneficiados contentos por esta ayuda que tiene por parte de la prefectura agradecieron a las autoridades por la entrega de esta maquinaria. Agradeciéndole mucho principalmente a nuestra prefecta Guadalupe Ioris, al viceprefecto Rodrigo Román y a todos los que conforman el gobierno autónomo de la provincia de Orellana. ¿Cómo agradeció usted al gobierno provincial de Orellana? Uy, para mí son como, le digo, la Lupita, como mi madre y Rodrigo, como mi padre. Es un gran amigo. El duro trabajo que antes realizaban los agricultores, ahora se verá mermado con la entrega de estas motoguadañas. El gobierno autónomo provincial de Orellana, a través de los presupuestos participativos, apoya a todas las comunidades de la provincia en el área de fomento productivo, donde ellos deciden y priorizan sus necesidades. Estas fueron las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Orellana.